¿Qué es la ley de Isapre? ¿Qué es la ley de Isapre? La idea es que exista más bien un componente solidario donde se reparta entre los distintos grupos etarios y grupos de hombres y mujeres que permitan tener planes de costo más uniforme. ¿Qué es la ley de Isapre? Que eso no mantenga cautivo a los clientes, sino además reconocer la maternidad como lo hemos hecho en otras legislaciones asociadas, premiarla y resguardarla.